Y además gente que viene de todo el mundo a disfrutar del Carnaval de Cádiz. Pues sí, a llenar el Falla, pero también las calles de Cádiz, porque ahí es donde está el verdadero ambiente, aunque en Mira la Vida vamos a estar muy atentos de lo que ocurra en las tablas del Falla, porque es un referente, por supuesto, en el Carnaval gaditano, pero la calle está revolucionada, incluso todo el año, pero aún más en días previos a las fiestas del Carnaval. Podemos decir que en días de Carnaval, la calle es Cádiz con más ambiente, Cádiz en la calle con más quejillos y con más cantes. Vamos a verlo. Cádiz se está preparando en estos días para vivir el Carnaval. Desde las puertas de tierra ya se anuncia que queda menos para la fiesta, que sin lugar a dudas marca el carácter del gaditano, un Carnaval que ya ha comenzado en el Gran Teatro Falla, que por la mañana reposa tranquilo de la sesión nocturna. Pero el Carnaval se vive sobre todo en la calle y ahí el público se convierte en el protagonista. Para disfrutar lo mejor es mezclarse con la gente y cambiar nuestro aspecto. En Cádiz al disfraz no se le llama disfraz, sino tipo, y donde más saben de esto es en la mayor fábrica de sueños de la tacita de plata, Pepi Mayo. Que la tazo, que no pare la música, inocente, inocente, titilimundi, bueno, muchísimo, ¿entiendes? Pero lo mismo las comparsas, pasa lo mismo, desde Robó, que eso hace ya muchos años, para acá. Pero siempre ha pasado eso, que esto ha sido siempre la fantasía, el saber hacer. A partir del mes de septiembre en adelante, porque se acumulan muchas agrupaciones, muchos disfraces para la calle, para particulares, casi siempre, casi siempre a partir del mes de septiembre. A las agrupaciones que no van al concurso, que no se atienen a ninguna norma y que están compuestas por grupos de familiares y amigos con el único objetivo de pasarlo bien, se le llaman ilegales y cantan sus coplas por las esquinas de la ciudad. Dentro de este grupo, el romancero gaditano ocupa un lugar de privilegio. Hombre, el carnaval en la calle, yo siempre aposto por el carnaval en la calle. La calle no tiene nada que ver con el teatro. Pues la calle ve participación e interacción del personal con las agrupaciones, muy directo, muy bonito, más merece la pena salir a la calle porque te encuentras de todo, de gente que te da un carrito puxero, que te da cualquier cosa. Miles de tangos, pasodobles y cuplés se cantan como cada año en las calles de Cádiz. Ahora es el momento de pensar en un buen tipo, escribir alguna letrilla y prepararse para vivir en la calle lo mejor del carnaval de una ciudad trimilenaria. Que el aviso de la crisis, que el aviso de la crisis... Pues muy bien. Carnaval callejero. Ese es el carnaval del bueno, del mejor, que es nuestro. Ahí es donde están las vibraciones, ese compás que decimos, ese ritmo tan especial que tiene el carnaval. Y de fiesta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!